¿Para dónde lo vas a llevar? ¿Para dónde lo voy a llevar? ¿Qué hago? Fue por mí a mi trabajo ¿Por su lado? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A dónde quieres que yo? A trabajar porque tenemos mucho que hacer aquí todavía Ni al baile Ni al baile a lo mejor, ¿sí? ¿Más? No, no, no Ahorita se compró una chamarra Le dice, ¿quieres algo? Le digo, ¿no? ¿A poco se oyen cajones? Ya nada más eso mata Que si la quieras Vamos a poner música Ya perdiste ¿Estará? Soy acelerado